y también sus anhelos de paz. Hoy he venido a La Habana en primer lugar para anunciarle a mis compatriotas, a los colombianos, al mundo entero, pero en especial a las víctimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir con convicción que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas, la máxima satisfacción posible de sus derechos. Hemos acordado, como acaban de oír, crear una jurisdicción especial para la paz que nos va a garantizar que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad. La jurisdicción constatará de un tribunal y unas salas de justicia que van a investigar, juzgar e impondrán sanciones por estos delitos. Este es un logro mayor. Ya habíamos acordado la creación de la Comisión para el Escalcimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y estamos muy avanzados en los acuerdos en materia de reparación. El tribunal cierra entonces el círculo de un sistema de rendición de cuentas que no es impuesto con posterioridad, sino que surge de un acuerdo, como tal vez no se haya hecho en ninguna negociación de paz. Esto demuestra la madurez que ha alcanzado este proceso. Desde la orilla de las instituciones, quiero reconocer y valorar el paso que hoy han dado las FARC. somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección, en esa dirección más noble que puede tener cualquier sociedad, que es el de la paz. He venido a La Habana también para hablar con Timoleón Jiménez, jefe del Secretariado de las FARC. Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas es asegurar que no haya nuevas víctimas, que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia. El jefe del Secretariado de la República, seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar, pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones. que terminen el acuerdo lo más pronto posible. Un acuerdo que no es cualquier acuerdo. Es el fin de una guerra de 60 años, la más larga de nuestro continente, la única de nuestro continente. Un acuerdo que debe sentar las bases de una paz que verdaderamente sea estable y duradera. Que cierre definitivamente los ciclos históricos de violencia y que responda a las expectativas de los colombianos de una paz con justicia. Un acuerdo que todos los colombianos tendrán la oportunidad de refrendar, de decir sí o no. Y también acordamos, como se acaba de anunciar, que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días después de la firma del acuerdo final. La condición fundamental de este proceso es que tenemos que romper de una vez por todas y para siempre cualquier vínculo entre política y armas. Por eso el proceso de dejación de armas debe culminar a la mayor brevedad. Y a nosotros como gobierno nos corresponde dar todas, todas las garantías de seguridad a las FARC y emplearnos a fondo en la implementación de los acuerdos para poner en marcha las transformaciones que hemos pactado. la reforma rural integral, la nueva apertura democrática, la solución al problema de las drogas ilícitas y ahora los acuerdos sobre víctimas. Esto nos debe llevar a garantizar más participación, más bienestar. Explorando la vista y rrrrrrrrrrr ahora a sí a bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!